Muy buenos días, no voy a correr mucho hoy, noto cansancio acumulado y esta semana la tengo movidita. Martes 30 de mayo, Santo de los Fernandos, es el día del síndrome de Prader-Willi y de la esclerosis múltiple, y también es el día de las Canarias. Por cierto, aprovecho para decir que en 2024 ya me han confirmado que actuaré seguro por allí, pero que este año se está complicando encontrar teatro con hueco, ¿vale? Lo siento mucho, se hace lo que se puede. Y si cumples años hoy, felicidades. Por lo demás, ayer se adelantaron las elecciones generales al 23 de julio, John Gerard murió, no porque se adelantaran las elecciones generales, sino porque estaba malito de hacía tiempo, está lloviendo y pinta que seguirá así, así que como nadie te lo está diciendo, he entrado yo para ver qué tal iba el tema embalses, porque hace dos semanas todo era nos quedamos sin agua y ya te adelanto que ha mejorado muchísimo, es que los medios para darte una mala noticia corren, pero en cuanto algo mejora un poco, hostia, cómo les cuesta. En Madrid, 10.000 críos de 0 a 3 años, parece que se han quedado sin plaza en cole público, porque folláis por encima de las posibilidades de las comunidades, y un estudio dice que la dieta mediterránea reduce la obesidad infantil, y un nutricionista bueno también. Esto no lo dice el estudio, te lo digo yo, yo llevo 6 meses con uno y estoy flipando, son 4 duros y encima ahorras porque te enseña a comprar. En deportes, la final de la NBA la jugarán Miami y Denver, Carlos Alcaraz ha pasado a la segunda ronda de Roland Garros, y en Balomano Playa la selección femenina quedó tercera en el campeonato de Europa. El Balomano Playa es como el Balomano, pero aprovechando va a ponerte morenito. En Cultura, si te gusta el mundo de la fotografía, mañana arranca Foto España, una poeta llamada Joconda Belli ha ganado el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y en Música, mañana arranca en Barcelona el Primavera Sound, y el grupo Les Luthiers ha dicho que se retira. Están ya de gira por España, y harán Madrid, Sevilla, Nerja, Barcelona y Sanfelio de Gishuls. Así que si tu sueño era verles actuar, más te va a ir cagando leches por la entrada, o ya no los ves. En Cosas del Espacio, China ha lanzado ya un cohete con tres pavos, que se quedarán cinco o seis meses en la estación espacial que tienen ellos allá arriba, y el tío que manda en la NASA está de paso por España visitando la Agencia Espacial Española para confirmar que sí que se nos deja participar en lo de volver a la Luna. Ojalá nuestra participación consista en asegurar que los astronautas lleven la nave llena de gazpacho y jamón, ¿eh? Tomarte un gazpachito pisando la Luna. Y en videojuegos, los que se tienen que encargar de la versión multijugador del The Last of Us han dicho que necesitarán más tiempo del que pensaban para tenerlo hecho. Si no sabes qué comer, hazte una ensalada de salmón y huevo, la frase de hoy es, la tranquilidad viene de no querer cambiar a los demás, y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Mira, quedan 20 segundos. Es que tengo semana fina, es que este fin de semana tengo actuaciones, firma del libro en la Feria de Madrid. Te lo cuento todo con calma a mediados de semana. Mírame a los ojos, que queda tiempo y nos estamos despistando. Mírame, te quiero. Pasa buen día. Nos vemos mañana. Quizá con calmita, ¿eh? Quizá con calmita, ¿eh? Quizá sobreAPP. Quizá con calmita, Zambon, o la Success Inclusión, los que se dan laück pandemia. Quizá con incerencia, ¿no? Quizá con arrancita seguridad. Gracias.